Hola, soy Marcela Gándara, soy mexicana, soy de Chihuahua, México, estoy muy contenta de estar aquí y cuando yo vi que se llamaba Mujeres que Escuchan a Dios, pienso que es un título increíble porque por sobre todas las cosas somos llamadas a tener una relación personal con Jesús y qué manera más espectacular de obedecerlo, de amarlo, que escuchándolo. Yo creo que cuando tenía más o menos 18 años, yo me acuerdo estar en un instituto bíblico y decir, Dios, todas las cosas tan increíbles que yo he leído en la Biblia, tú abriste el mar, tú hiciste milagros en el pueblo de Israel, yo quiero vivirlos en mi vida, empiézame a hablar. Y a mí me pasó de una manera bien chistosa, curiosa, yo me acuerdo que yo empecé diciéndole a Dios que quería que me dijera dónde estacionarme la universidad. Y yo creo que son en cosas sencillas donde Dios prueba nuestra fidelidad y yo me acuerdo que me decía, estaciónate ahí, y no tenía sentido que me estacionara ahí. Porque no era el estacionamiento que era más cercano a la salida o donde normalmente alguien pudiera pasar. Y dije, bueno, voy a hacer caso. Y salí a una persona de ahí del estacionamiento. Y con cositas pequeñas. Y yo te animo que si tú me estás viendo, Dios nos quiere hablar primero a través de su palabra, pero también de una manera única y personal. Claro, yo creo que la Biblia está llena de promesas de tapa a tapa. Yo había escuchado que Dios es Padre nuestro que está en el cielo. Pero yo me acuerdo en una ocasión, en un momento de adoración, poder escuchar la voz de Dios y escuchar que Dios me decía que era mi Padre, que Él nunca me iba a dejar, que nunca me iba a abandonar. Y fue una experiencia sobrenatural. Después, alguien oró por mí y me dijo exactamente las palabras que yo había escuchado mientras yo estaba orando. Yo creo que tener la confirmación de cómo se escucha la voz de Dios, aparte de una manera personal, te transforma, te libera, te hace empezar a tener una relación con Dios real de una manera personal. Bueno, yo canto y pido que Dios me guíe en oración cuando escribo canciones. Siempre le digo, Dios, ayúdame a escuchar que cantan en el cielo y ayúdame a escribir canciones que establezcan tu reino en la tierra, que traigan una revelación fresca de quién eres. Esa es mi oración, siempre a través de las canciones, de la música, que podamos establecer el reino de Dios y que pueda traer una revelación de quién es Jesús y traer salvación a todas las personas. Yo creo que el primer paso para conectarse con Dios es leer la Biblia. Es un libro que cuando lo lees, hemos escuchado muchas veces, el autor está presente y dice que disierne los pensamientos, las intenciones del corazón y te habla de manera específica según la necesidad por la que estemos atravesando. Mi mejor consejo es que empecemos a leer la Biblia porque la Biblia nos transforma y es la manera más real de escuchar a Dios. Pues venir a casa de Dios siempre es un privilegio, es increíble ver cómo cuando hay unidad las mujeres ocupamos un papel muy importante dentro de la iglesia, ha sido un tiempo refrescante, siempre es una bendición venir y orando y sabiendo que cada mujer regresa a su casa refrescada, escuchando a Dios, viendo a Dios de una manera más real en su vida, es algo que transforma, estoy muy muy contenta de haber estado aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!